Ejemplos sobre riesgo. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo está? Si le contara. Hola, Claudia. ¿Qué pasó? Imagínense que Pepita Pérez logró salir a vacaciones y, por lo tanto, decidió ir a pasear con la familia, o sea, con el esposo y los hijos. Ah, pues muy bueno, porque tanto tiempo deseando salir a vacaciones, pero nunca apartaba el tiempo para la diversión. Siempre ha estado pensando en ahorrar y ahorrar. Eso me alegra mucho. ¿Y para dónde se fueron? ¿Recuerda que ellos por fin compraron un carro? Sí, claro. Por cierto, muy bonito. Decidieron irse para Medellín en el carro, porque allí iban a aprovechar para comprar ropa para toda la familia. Ah, muy bueno. Pero, ¿por qué tanto misterio? Pues, ¿sabe qué? Imagínense que cuando llegaron al hotel, almorzaron y resulta que a Pepita le cayó mal el almuerzo. Le dio un cólico muy fuerte y le tocó al esposo llevarla para urgencias. Sin embargo, cuando iban para el hospital, por el afán que tenían, se chocaron con otro automóvil. ¿Cómo? Sí, ¿cómo le parece? Pero eso no es nada. Resulta que a Pepita la tuvieron que dejar hospitalizada porque se deshidrató y la empresa no había pagado la seguridad social. Entonces les tocó pagar los gastos de su propio bolsillo. Así que el dinero que habían ahorrado para el paseo lo tuvieron que utilizar para pagar los gastos médicos. No, pero eso sí es estar muy de malas. Pero bien de malas. Imagínense que tan bien les pasó que estando en Medellín hizo un vendaval de los que suelen suceder y les desentechó la casa. Y como no había nadie, parte de los muebles y enseres se mojaron y no fue posible recuperarlos. Qué pesar, pues que se apliquen un kilo de azúcar para ver si les mejora la suerte. Porque con tantas cosas a la vez, realmente uno no cree que eso pase. Sí, realmente ese caso me puso a pensar. A mí también. Pues nadie está exento de que algo nos pase. Nos podemos enfermar de un momento a otro. También ocurren hechos y uno no está preparado. Mire, en un día o dos, cuántas cosas les pasó a la familia de Pepita y el propósito que tenían de pasear. Pero resultaron pagando otras cosas y falta ver si les alcanza para cubrir todas las pérdidas.